F Ok Soy un 2 F Ok F Ok Muy buenas a todos amigos, este youtube hoy os traigo el tercer video de MegaMan 2 Y hoy sera La verdad, podría ser unos cuantos, podría ser Babelman, Ironman Hitman creo que no No, Hitman no En fin, voy a ir con Babelman Y ya esta No recuerdo muy bien ahora mismo este nivel Pero bueno, yo creo que saldrá bien como todo todos los demás. ¡Oh! El nivel de la epilepsia. No soporto este nivel por esto. Es que no me permite ver nada. Tengo que estar con los ojos así para ver algo. ¡Ahí está la vida! ¡Vienes! Mírala cómo me persigue. Quiero un autógrafo de Megaman. No consigo pasar esto sin que me den, pero bueno, en fin. Como ya sabéis, con la vida que hay no pasa nada si te dan algún golpe que otro. Bueno, pues solo hay un camino. Muere, muere usted. Gracias. La verdad es que hay niveles que sí que son un poco más difíciles. Por ejemplo, este. Hombre, tanto como difícil, no sé si lo catagolizaría como difícil. No, catalogo, cataloguiza, catalogaría, catalogar, catalogar, en fin. Como difícil. No sé hablar. No sé hablar. Es un defecto de fábrica que tengo yo. Vale, aquí hay calamares. Aquí, ojo, cuidado, porque si saltas mucho te comes los pinchos del techo y eso mata. Eso es instakill. ¿Queréis dejarme en paz calamares? Dejadme matar a vuestra madre o lo que sea esto. Y por favor, un poco de vida. No, eso no es vida, pero bueno. Tengo metal blade. Vale, 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 sí, sí. A ver, tengo que elegir eso. Vale, vamos. Creo que hay otro pez de esto. Ah, mira los bichos que yo digo que son de Metroid. Me recuerdan mucho a Metroid. Por algo será, ¿no? Se parecen un poco, aunque sea. Vale, hay que ir con mucho cuidado aquí porque... Bueno, esto me lo como. Esta hostia me la como. Así que no hay nada que hacer. ¡Me he curado solo! Supongo que ha caído un trozo de vida. Como no podía caer encima del escenario, pues se ha caído en el siguiente sitio disponible. Esto es peligroso. No es tan difícil. Hay espacio de sobra. Vale, vamos. A matar calamares. Bien, vida. Pues ya está. Otra vez con la vida completa. Esto es difícil. Creo que la única... Creo que la única diferencia que hay entre normal y difícil es que en difícil no te salen tantos... Tanta vida ni tantas cosas. Y... Ojo, se nota la dificultad porque toda la vida que te van quitando no la vas recuperando, como estoy haciendo yo. Venga, rana, muere. Te voy a meter un limonazo. Y claro, eso es la dificultad que tiene. Pero... El nivel es lo mismo. Creo que los enemigos te quitan lo mismo con cada... No, epilepsia no. Cangrejos. Ah, vale. Ya recuerdo esta zona. No saltes nunca de primeras porque un cangrejo te va a hacer caer y casi me caigo yo solo ahí. Hay que esperar a que salga el cangrejo. Siempre, en todos y cada uno de los huecos hay un cangrejo. Y si no en el hueco, pues justo donde vas a caer. Vale, parece que aquí no hay nada. Uff. Pues nada. Me voy a poner el Metal Blade, que es la debilidad de Bubble Man. Metal Blade es el arma de Metal Man. Y... Y ya está. Y... ¿Cómo dispara? Este tira burbujas, como su nombre indica. Y creo que son fáciles de esquivar. Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. El arma que te da... Ay, aquí no puedes saltar. Bueno. ¿Veis esto? ¿Veis esto? Me ha metido muchos disparos. Me ha dado con casi todos. Y no me ha quitado casi nada de vida. Insisto, es fácil. Ya está. Intentaré no decirlo más. Pues nada. Ahora. Joder, creí que se había quedado pillado esto. B. Get Equiped with... ¿Cómo se llama el arma? Bubble Lead. Pues vale. Pues hasta aquí el vídeo de Bubble Man. Y nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.